bueno ya más antes de que comience el vídeo les voy a hacer un poco de esto una suscriptora me pidió que promociona su canal o sea que el link en la descripción se llama se llama yo crazy love cdm marca suscríbase yo me suscribo con mi multi cuenta espero que no revise mi otro canal porque es que esto es como chismoso también pues las notificaciones de que te has suscrito a tal persona bueno yo creo que si debería suscribirse o sea no ha subido ningún vídeo pero yo supongo que va a subir vídeo como los míos como reaccionando a trailer bueno solo subió uno reaccionando trailers parodias capítulos en la universidad seguro o sea de seguro por eso se creó el canal ahora por circulación en la universidad así que suscríbase a ella o él no lo sé creo que si es ella bueno y pues tampoco me pidan que les haga spam en los comentarios ni en cdm ni en nada porque esta es la última yo creí si lo obsede me ya saben ahí suscribirse de seguro también su eventos pero bueno suscríbase hola chicos y chicas quizás el nuevo canal y hoy estamos en corazón de melón bueno no exactamente solo voy a dar una información en facebook bueno velar como la diosa porque me da la gana hoy sí hoy sí la voy a dar llamas miren vaya os habéis superado en un fin de semana bueno en un día por favor bueno no estoy hablando como la diosa si ya se me quitó bueno saben que no sé habéis alcanzado el primer nivel por partida doble os podéis descubrir el regalo que obtendréis una vez superó el desafío hoy podéis es con el regalo que obtenéis más pero ok yo no sé que si a las cinco nos dan la vaina o qué no lo sé pues a las cinco ahora colombia para ti sin colombia habéis conseguido su bueno habéis conseguido superar el primer desafío y no tenemos dudas de que también seréis capaces superar este nos vemos una vez superado el escalón de los 20.000 me gusta en el vídeo youtube de trailer el corazón en la universidad para seguir avanzando trailer marca este trailer sabe cuánto le tenemos tenemos en 17 mil 572 son por favor no faltan tres mil bueno ni siquiera eso nos falta como dos mil cuatrocientos veintiocho la de horrible bueno el caso es que nos falta dos mil cuatrocientos veintiocho así que a darle like las que han visto el trailer pero no han dado la incluso con sus multi cuentas que yo tengo no de pan en serio por si ustedes no se dieron cuenta de lo que ponieron en facebook yo les aviso de para como que nos van a dar disque un traje inicial o sea y no es que sólo me beneficia a mí sino que a todas ustedes las que le den like a la mal al maldito trailer nos beneficiamos todos porque nos dan este conjunto manita audífonos yo no sé es es como un conjunto a los youtuber